Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Iscareño, tengo 21 años, soy de Monterrey. Tengo experiencia en el área de ventas, venta de telemarketing, administración y atención a clientes. Soy una persona honesta, tenaz y tengo facilidad de palabra. Me gustaría que me consideraran para la vacante. Y muchas gracias. Saludos.